Buenas mi gente, un saludo a todos Hoy voy a hacer un video hoy Comprándome el pase de batalla De Barbar Stars A ver como nos va A ver, ya terminó la temporada 22 A ver, dice, ha recibido las recompensas De la temporada 22 que no había reclamado A ver, veamos que nos han dado Recompensas de la temporada 22 Nos dan 32 drugs 900 ¿Qué es esto? 900 créditos ¿No? Aspecto de collect Hoy no hemos reclamado No reclamé el aspecto de collect No me acuerdo Y desbloqueado A ver Bueno, está Buena parte antes de desbloquear El Brawl Pass Plus 100 monedas A ver acá 50 50 50 puntos de fuerza Especial También puntos de fuerza Porque tengo un montón de puntos de fuerza Ya oro Aunque sea Bueno, es muy bien, muy bien Como el oro sí se da Ya 100 blingos Y puntos de fuerza Vamos a ir rápido Porque tenemos que hacer misiones también Duplicador Y algo que hay más 500 Está bien No, pero no quiero son puntos de fuerza No, no quiero puntos de fuerza No, no quiero puntos de fuerza Todo menos puntos de fuerza Sí, a ver Y... Uy, aso El... 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 Amargado Un... Estadrodo Amargado Ya está bien Ahí me lo quito Ya oro Está bien Oro 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 Puntos de fuerza Tengo de eso Ahora tengo para regalar Puntos de fuerza Oro 50 de oro Oro No se escucha Oro Pero ya no está Oro Ya está bien Lo que está Oro Pichas Perfecto Con las 500 Oblines Está bien Perfecto No, 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 no No, no, no A ver Acá que nos dan 100 de oro 50 de oro 50 de oro No, no, no A Larry Hace un video también De eso ¿Cómo no con el nuevo Broly a Larry? Oye Se lo que a Larry Lover Activería Lover épico Larry vende las entradas Para Starpack Bajo la atenta mirada De su gemelo Larry Lover Larry Adora las reglas Hacen que todo Sea más fácil A Larry Le gusta más Asegurarse De que se cumplan Forman un gran equipo Ah, ya también Hablan de Star Park También Hablan de hacer un video Jugando con Larry Lover No, no No, no 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 lo pasé a todas las misiones bueno, el bueno del lobby lo vamos a hacer para el siguiente video y lo vamos a subir uy, me da un premio Star Mítico a puntos de fuerza regalo de algo más bueno, a ver, a ver, entonces primero voy a ponerlo para esa batalla a ver a ver, a ver, a ver, a ver vamos a tomar con una captura esto lo pongo de por acá a ver, a ver, a ver, canjear canjear misiones tenemos un montón de misiones y de PhilBooking, solo nos va... ah, el Brawlpatch te aumenta a los 200, es verdad, no? acá tenemos el Brawl Pass Plus, bueno lo compre de la Super Selectoria no da título también aquí contiene la base de Brawl Pass ya no hay nuevo Brawler pero ya no pone nuevo Brawler solo recursos, de líneas, monedas, oro, gemas, créditos, star drops, skin... ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿desbloquear? ¿es un esquino o es un nuevo Brawler? no, 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 no entiendo ay, estoy apretando aspecto de... aspecto pensé que no... ¡qué guita! ¿quién es este personaje, eh? o es un nuevo personaje, no entiendo ¿es un nuevo Brawler? ah, es el aspecto de Ki, sí, es el aspecto de Ki eso bueno, ya, gente, lo canjeamos, ya Brawl Pass Plus, desbloqueado ya, tenemos 400 de experiencia, solo reclamamos todo, eh ya ver acá, crédito ya, el premio está mitrico, a ver qué nos dan, a ver a ver qué nos sale, ya, 100 blines, está bien código, código, no, danien en la tienda 900 experiencias ah, bueno, el nuevo Brawler lo vemos en el siguiente, ¿no? en el siguiente video, este es comprando el Pacho nomás y reclamando, a ver, ya, 1000 blines va, 500 puntos de fuerza, ya que... tenemos de sobra puntos de fuerza, vamos nueva reacción ¿qué es esto? ¿este de Ki? aquí pfff ese es ahí, ¿no? bueno, apuntó de fuerza de sitio guardado para los nuevos Brawlers que salen los nuevos Brawlers ahí lo echocamos 1000 de oro, 1500, perfecto, 1000 de oro un par de drogas y, a ver, 100 blines oh, nada, ya no nos va a dar tiempo para jugar misiones eso ya lo hagan otro video, ¿no? ya, reacción bueno, obviamente lo vamos a reclamar hasta el nivel 16 que eso te lo dan, pues, comprando el pase el pase de batalla a ver si me da bien ese trasbrock duplicadores de XP nos dan 100 más o 10 temas 10 temas 30 temas otra versión trasbrock, a ver 100 blines wow wow, puntos de fuerza, wow, tío no yo tengo la tinca ya de... de puntos de fuerza aún yo me gané la tinca 100 blines 100 blines otro Strapbrock reacción super especial, ah entonces, fuerza y 1000 de oro otro 1000 de oro ¿cuántos blines tenemos ya aún? a ver, ¿cuántos blines tenemos? 5.000 y el máximo es 7.000, ah no sé, bueno tenemos ya para una skin ya... mítica esta vez ¿cuánto está una skin mítica? 670G más que menos, ¿no? ya bueno, ya los los créditos los dejamos feo ya bueno gente, ya después vamos a hacer emisiones, ya con el nodo brawler kit con el nodo brawler kit uy, esto me olvidé de reclamar blines wow, tenemos 7, casi 7.000, diado wow vamos a comprar un skin a ver, ¿qué skin me quería comprar? a ver, vamos al catálogo creo que me quería comprar una skin y no me alcanzó no, 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 no no, no, no 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 la no 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 ya tengo la skin la que más me gusta pero obviamente la dynamite robo buenas con brothers que juego a ver, crow no, crow tengo todo y no no tengo nada y una venta nada y bueno está aquí también está bueno no se puede comprar con biles la rosa BB pirata Puede ser también Aunque BB no, tampoco no me gusta la BB No lo utilizo mucho Un poco lenta Tiene bastantes contras la BB Un color Tampoco no es aburrido Pero Más o menos Bloters buenos, quiero comprarme Nani Nani Ares No, 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 tampoco se puede Colet Yo lo había reclamado Colet, tío, what the fuck BWTF Byron Tampoco no me gusta Byron Es tan buena Es legendaria, tampoco se puede conseguir Estos Ah, no, solo con gemas Tampoco se puede conseguir con blines Blit, blines Ah, esta también Esta también vale gemas Esto Ah, esta es esta Pesquita Un poco no me gusta tanto Es que Es la de Brom Es que Es que no se le da tan weird Este sí me compré Pero bueno Pero bueno Esto lo hice fuera Cuando no grababa videos Todavía Nada Nada Ahora él es Mecan Una skin legendaria También Debería hacer un video de esta puerta 5,000 Este es No, no, dice Si es un skin Mítico legendaria Ah, del pan No, el pan está roto Ya, del pan creo que me voy a comprar No lo compro Antes de que tenga más blines Y ya se atonen Y al final me pierdo El blines es muy difícil Pero ya vamos a comprar el pan Entonces Sí, sí, sí El pan si está muy fuerte Lo han publicado el pan Vamos a comprar el pan Ok, challenge accepted No, aspecto fan calabaz Icono de jugador Guau, no da con icono de jugador Y todo Vamos a poner a fan A ver Fan es Icono de fan Amigo Ok, challenge accepted Vamos a poner Es que no se cuenta Bueno You're the fag You better believe it Can I kick it No, no No, no No lo animan todavía En este team Y ya ha salido En este skin Es de De Halloween No No lo han sacado todavía Ya el spray Ah, no No tiene spray Tiene hito No El jugador No Ya no le pone No, no No Ya bueno Gente Después vamos a hacer Este ¿Cómo se llama? De acá un rato voy a subir Un video Acá terminando con este Jugando con Con el nuevo Brabler Larry Lowey Aunque eso brabler Bueno, es epic Esto, ¿no? Ahí lo mejoramos Y este video Pues no me haces Para comprar El paseo Ata el nivel 16 Lo hemos mejorado Ya haciendo misiones Ya Me van a dar Más blinks Ahorita que lo acabamos De gastar En el skin De fan ¿Esto es el kit, no? Ah, sí Es que es kit La cara de gato Que tiene Ja Que a ver Y me lo puedo poner A ver ¿Esto es el kit, no? ¿Esto es el kit, no? ¿Esto es el kit, no? Ah, eso solamente te sale La imagen, ¿no? Pero no me lo han dado Yo no me sé ¿En qué tibes el bloqueo? ¿En el 30? No me llamo Me llamo No me llamo ¿De qué tibes el kit? Me llamo Ah, ya ves Es el kit Es el kit Es el kit Es el único Es el único El único gato La única mascota y bueno gente hasta aquí nomás el vídeo de cómo se llama de comprado el pase de batalla y ya terminando este vídeo voy a hacer un vídeo de larry lobo ahí lo manchamos y jugamos y después hacemos misiones para subir el pase de batalla ya bueno mi gente suscríos de un saludo a todos se despide adiós este anuncio muy bueno gente chau chau